Los cristales deben estar cerca Allí están Esperen Algo anda mal Consigue los cristales, yo me encargaré de la bestia Prepárate para ser emancipado Con tus genes inferiores Summer será mi amiga grabiente Linclair, ven, vámonos de aquí La próxima vez que hago una fiesta Me concentraré en emborracharme Coho, coho Coho, coho Quao, coho 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Y estos bebés acaban de saber esta aburrida fiesta! ¡Huevalo, ba-dub-dub! ¡Pongan música! ¡Que alguien ponga música!